Para mí es un honor porque soy la primera mujer militar postulada a este premio en sus 35 años. Es un orgullo porque siento que voy a ser la representación de todas las mujeres de las fuerzas militares que hacen una labor maravillosa en el territorio nacional. Sé que hay muchas mujeres que hacen cosas maravillosas, no solo en el desmine humanitario, en construcciones, en medio ambiente, en muchos campos, que muchas veces es muy difícil poder mostrarlo. Entonces, por esa parte me siento muy orgullosa porque es una representación que podemos hacer, que es como abrir las puertas para más mujeres militares que hacen una labor maravillosa. Muchas personas no conocen la realidad que hay en el territorio colombiano, en esas zonas que son bastante apartadas. Impacta porque cuando llegamos con un show de títeres le cambia la mentalidad a un niño que inició pensando que los artefactos exclusivos hacían parte de su entorno, que era normal crecer en ese contexto. Y cuando aprende con Nata Desmina, con Rodolfo, con Maresos, con nuestros facilitadores, entiende que esto no es normal, que él no debió crecer en ese entorno y le abre la mente para que pueda querer algo diferente en su vida. Bueno, inicialmente teníamos que dar capacitaciones sobre el riesgo de los artefactos explosivos. Empecé en Baraya, Huila. Cuando llegamos allá, en una de las capacitaciones había niños. La capacitación dure cerca de dos horas largas y evidentemente los niños no me estaban prestando atención, no era como un tema de interés o fácilmente, como ya lo habían escuchado, no era relevante para ellos. Mi equipo de trabajo y con mi mamá pensamos que debíamos hacer algo porque son niños que terminaron la capacitación y tenían que caminar dos horas para llegar a su casa o tener que tomar algún medio para poder llegar a su casa, que no era un vehículo. Entonces decidimos o pensamos en una estrategia que nos sirviera donde no había fluido eléctrico, donde fuera fácil de transportar, donde no fuera ligero porque también nosotros teníamos que caminar algunos kilómetros para poder llegar a esos puntos y capacitar. Entonces dijimos, hagamos títeres. Hicimos unos títeres, fuimos a unas casas de teatro a buscar títeres que les sobraran o que nos enseñaran a hacerlos y poder empezar a empalmar con ellos, a hacerlos, a realizarlos. Mi mamá me ayudó con lo que fue como un traje de nata, como la comprensión, el uniforme. Para ese tiempo habíamos recolectado una ropa para donar a una fundación de niños especiales y nos había sobrado ropa de bebé que no estaba en buen estado. Esa fue la ropa que le pusimos a los títeres. Y ya nos fuimos nuevamente a esa comunidad donde estábamos trabajando, en ese sector. Y el impacto fue bastante fuerte porque cuando llegamos, el niño evidenciaba que había alguien que manipulaba un títeres, pero la conexión fue totalmente diferente. El niño se le olvidó que existíamos y empezó a entenderse directamente con el títeres. Entonces, pues yo no tenía diálogos preparados ni nada, solo traté de dar la misma capacitación, pero con títeres un poco más corta. Y claro, los niños ya me decían, ¿y por qué hacen daño? ¿y qué son eso? Y pues el interés, el interés, perdón, de querer saber más del tema, de qué hacen y a quién le digo. Pues fue cuando dijimos con nuestro equipo de trabajo, esto puede como que funcionar y está funcionando. La mentalidad y la dinámica del niño fue diferente. Sí hay gente que está luchando día a día en la fuerza para tener un mejor país, para tener una menor sociedad, para que los niños crezcan en un entorno totalmente diferente al que muchos podemos ver actualmente. Es un equipo muy grande detrás de todo esto. Y a las fuerzas mentales, o a la institución, pues que hay que continuar dando a conocer todas las labores y por lo que nosotros hacemos siempre en el territorio nacional, no solo es en un sector, sino estamos a lo largo y ancho del territorio y pues hacemos cosas maravillosas. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.